Segundo punto, el hombre que es lugar del ser, ahora de golpe, luego en esta segunda parte, este número dos, este de aquí, lo verán más castellanamente en Ortega. Pero ahora lo insinuamos, para que vean como los pensadores contemporáneos, que fueron ellos contemporáneos entre sí, van pensando casi paralelamente y a veces copiadamente. Cuando nos acercamos al hombre y nos asomamos a él, nos encontramos, esto es propio de Jaspers, con que el hombre es un ser en situación. No hay hombres descituados. ¿Y eso qué significa? Que nunca encontrarás a un hombre desencarnado fuera de ninguna situación. A lo mejor lo piensas y dices, sería ideal un hombre, al margen de toda cultura, si pudiéramos lograr, por ejemplo, un gobernante, un papa, al margen de toda cultura, sin compromisos ni con Oriente ni con Occidente. Sin compromisos ni con la derecha ni con la izquierda. Sin compromisos ni con Trento ni con el Vaticano II. Sin compromisos con cardenales ni con teología de la liberación. Entonces tendrías, hombre, sería un señor ideal. Como no está casado con nadie, nos gobernaría bien. Y dice Jaspers, esto es una utopía. Un hombre sin encarnación, sin situación, nunca se da. Entonces el hombre es un ser en situación. ¿Y eso qué significa? Demos un paso más. Si el hombre es el lugar privilegiado donde el ser se muestra. Segundo, si el hombre es un ser en situación, esto quiere decir que el hombre en situación, por tanto, con un guión aquí, hombre en situación, todo junto, hombre en situación, es la definición del hombre. No hay hombre sin situación, lo cual quiere decir que no hay un hombre que no esté situado en algún sitio. Y segundo, y no hay hombre sin situación, es decir, un hombre sin situación no sería hombre. Luego, ningún hombre está sin situación, y ningún hombre es hombre sino gracias a las situaciones. Cosa importante porque ven ustedes que esto es un Dasein, esto es un hombre en lugar y tiempo. Es Heidegger otra vez. Lo que hace que un hombre sea hombre, ahora sale el historiador, son las situaciones por las cuales ha pasado y por las cuales pasará. El hombre se hace en sus situaciones. Por esto habrá que decir que esta clase de hombres que están de moda hoy en día, que maldicen de cualquier situación, o se escabullen de ellas, nunca serán hombres. El hombre se hace en la situación. El hombre es el que debe ser según las situaciones que encuentra y que resuelve en la vida. No hay hombre sin situación, y más todavía. Y este hombre sin situación, esto lo llama él, Weltorientierung, orientarse en el mundo, lo cual es importante. Claro, las situaciones son el envolvente. Como esto Ortega nos lo dirá después de una forma más clara, no insisto mucho, el hombre debe pintarse siempre así. Es decir, situaciones sin hombre no serán, en sentido humano, está claro. Y hombres sin situaciones no serán, es decir, esta figura y esta no existen. No hay situaciones sin hombre, que sean humanas, claro está, ni hay hombres sin situaciones, ninguno. Jamás ha habido un hombre sin situación, porque justamente lo que hace al hombre es la situación. Luego a ti te colocan una campana de cristal, que ya es una situación, pero si no lo fuera, te colocan toda la vida en un cristal, pues entrarías igual que te mueres, o te morirías igual que has entrado. Lo que hace que un hombre sea hombre es una situación, es la situación. Por esto el hombre se pinta siempre así, un hombre envuelto. Y envuelto en un ambiente, una belt, un mundo, se llama el mundo que le envuelve, repito que Ortega nos lo dirá mucho más claro. Y este mundo que le envuelve, solicita del hombre, le ataca y le pide respuestas, obliga al hombre a que se oriente a través de él. Eso se llama belt orientierung. Y esto es tan delicado, fíjense si la situación ahora se pone seria con Jaspers, esto es tan delicado, es tan verdad que la situación hace al hombre, que el hombre que en su mundo de situaciones, en su mundo de lecturas, en el alfabeto del mundo, se pierde por las letras, se pierde por las situaciones, este hombre nunca será un hombre. El hombre que en el mundo no se orienta, se pierde. Igual que el caminante por la montaña, si hay niebla y no llevas brújula, te pierdes. Está la montaña, pero no te puedes orientar. Bueno, pues hay gente que en las situaciones no se orienta, sino que se desorienta. Bueno, entonces tendríamos un hombre desorientado. No, no, el hombre que en las situaciones no se orienta, es un hombre que no aprovecha las situaciones. Por tanto, es un hombre desituado, no desorientado. Y como la situación hace al hombre, un hombre desituado no es hombre. Por tanto, posiblemente, no es que hay hombres que no son hombres por lo que sea, los criminales, por ejemplo, si lo son por culpa suya, sino posiblemente por no haber interpretado las situaciones. Para Jaspers, ahí empiezan los desasosiegos humanos, la angustia vital. Elementalmente, el hombre angustiado, que lo es luego por esencia, ya lo veremos y ya lo hemos visto, pero elementalmente en los momentos de la vida, el hombre que se pierde, que se encuentra en el mundo sin sentido, no es que el mundo no tenga sentido, ni es que él no pueda interpretar el mundo, es que él no sabe interpretar el mundo. Por tanto, no ha hecho una Welt Orientierung, está desorientado. Está en una sociedad, y esta sociedad, la nuestra, por ejemplo, se constituye, como para todos, en un desafío. Esta sociedad, pues, a mí me ataca, me molesta, me resulta pesada, ¿cómo reacciono? Si no te orientas ante esta sociedad, te desitúas, con lo cual pierdes calidad humana. Cuando esto se hace una rutina, es decir, que problema que el hombre tiene, problema que huye, este hombre se desitúa cada vez más, es decir, se deshumaniza cada vez más. El hombre no tiene otro lugar para lograrse más que las situaciones. Con lo cual, estamos diciendo que el hombre y el mundo son interferentes. El hombre interfiere, o acciona, sobre el mundo, y el mundo acciona sobre el hombre. De tal manera que hay, como, bueno, como él explica muy bien, y hoy sabemos, incluso con una palabra técnica, el hombre que es A, acciona sobre la sociedad que es B, la sociedad que es B acciona sobre la cultura que es C, y C acciona sobre, otra vez, el hombre que es A. Es decir, que cualquiera de las situaciones, hombre-situación, hombre-situación, situación, etc., tienen siempre una repercusión sobre el hombre, hay un feedback sobre el principio. Es decir, el hombre no puede hacer daño a B, es decir, hacer pequeña a B, sin que la pequeñez afecte a C, que afecta al hombre que la provocó. Nunca el hombre, por tanto, puede accionar sobre el mundo alrededor. El mundo alrededor es todo alrededor del hombre. Un otro hombre también es para mí el mundo alrededor, es una situación. Mi hermano, mi padre, mi enemigo, son situaciones mías. Como lo es la sociedad, como es la religión, como es el aire polucionado, como es la cultura que nos duele. Todo esto es mundo. Cada respuesta que yo doy es una respuesta que ayuda al mundo en todas sus situaciones. Y al final esta respuesta positiva, aumentada por todos los puntos que ha tocado, vuelve a mí, cargada de nueva energía, o me carga de nueva energía, es decir, con un feedback que me hace ser cada vez mejor. Y al revés, cada negativa que yo hago a mi ambiente, repercute negativamente en el ambiente, de forma que cuando vuelve a mí la ola, viene cargada de negatividad. Y yo vengo, lo llamo castigo, tontamente. No es nunca un castigo, es sencillamente una retroalimentación de todo aquello que yo he movido y he hecho, o no he movido y he hecho, que carga sobre mí. Y me alimenta para otro ataque, o me desalimenta, me subalimenta, y me prepara débilmente para el próximo ataque al cual habré de responder. Más simple, por tanto, el hombre está siempre en situación. Fuera de situación no hay hombre. Este hombre, la situación, son interferentes, con lo cual estamos diciendo que el hombre influye en toda situación y que toda situación influye en el hombre, como acabo de decir. Va y viene el ser del hombre. Con lo cual, una vez más, y para sorpresa, estamos diciendo que si la situación en que está el hombre es todo su ambiente y todo su mundo, el hombre es hijo de todo el mundo y el mundo está accionado por todo el hombre o por todo hombre. Con lo cual, estamos viendo otra vez las interferencias entre lo humano y la ecología. Una vez más. Ya durante el año hemos llegado a esta sorpresa que cada vez crece un poquitín más, como ustedes saben. Si no, lean a este libro, este libro tan nuevo que aparece ahora de Frithoff Capra, El Punto Crucial, y verán ustedes cómo las cosas llegan ahora mismo, en este año, y los diez que nos quedan de siglo, llegan a un punto que llama el ecológico, justamente. Como la palabra está de moda, pero aquí estaba mejor dicho, incluso sin la palabra. Ecológico significa que el hombre ahora va descubriendo, y cada vez más y más rápidamente, que no puede escupir fuera sin que le caiga en la cara. Aunque vayas a escupir en el Japón, el esputo te cae aquí en Madrid cuando estés tú. Ensuciamos el aire y lo respiramos todo sucio, incluso los que no lo ensucian, como pueden ser los africanos. Empobrecemos el mundo, por ejemplo, de petróleo o de recursos, y ya lo están pagando nuestros nietos, que se encontrarán sin petróleo. O estamos poniendo centrales nucleares, y estamos disponiendo al mundo de una catástrofe, de la cual ya sufren nuestros bisnietos, sus bisnietos, porque encontrarán un mundo inhabitable cuando lleguen. O sea que el hombre ya, el futuro hombre, ya está condicionado por el futuro mundo que estamos preparando los presentes. También lo dijo Jaspers. Es que esta situación, ahora lo veremos, pero ya lo digo de antemano, esta situación no es solamente el mundo y el tiempo, las coordenadas actuales. El presente es hijo del pasado, y el futuro es hijo del presente. ¿Ven ustedes? Por tanto, el espacio y tiempo que habitamos nos vino dado en cierta manera. Los problemas sociales que padecemos vienen del siglo XIX y del XVIII y del paleolítico. Ya. Todos estos abuelos nuestros nos fabricaron la tarta que estamos, que nos está explotando entre las manos. Y nosotros mismos ahora estamos fabricando un mundo que o será bueno o será malo para nuestros nietos. Esto por un lado. Es decir, que el ambiente del hombre, el mundo que nos envuelve, es el pasado, el presente y el futuro. Y además, no hay que decir solamente que el pasado ha fabricado el presente que gozamos o que padecemos, y que el presente que gozamos o padecemos fabrica el futuro que gozarán o padecerán nuestros nietos, sino que además el futuro es presente. Es decir, no solamente nosotros condicionamos el futuro, sino que el futuro nos condiciona a nosotros. Esto es verdad, a todos. A todos. Mira. Tú estudias para ser abogado. El futuro, ser abogado, ya condiciona tu presente. Tú te preparas para casarte. Bueno, el casamiento que se hará durante, dentro de dos años, ya condiciona tu presente. O estás almacenando dinero, preparando una casa, haciendo programas, ya. Y para los hombres preocupados, el futuro, que es el año 2024, ya preocupa diciendo, es que no habrá petróleo, es que dejaremos un mundo desertificado, es que, entonces, volvemos atrás y decimos, ah, pues no se puede desertificar el mundo. Entonces, el año 2024, previsto, ya está actuando sobre nuestro actual mundo. Es decir, que somos hijos de todo un ambiente, no solamente el presente, sino el pasado y el futuro, nosotros mismos. El hombre es un ser de situaciones. Por eso decía que la ecología, el mundo en torno, aquello que nos envuelve, nos condiciona, pero a la vez, nosotros condicionamos el mundo y le tenemos que crear. Con lo cual, la belto orientirum, la orientación en el mundo, este hombre que se sitúa y mira, cosa que no hacemos, repito que estamos haciendo antropología, que es examen de conciencia. Esto nos puede salvar. La ignorancia del hombre, la ignorancia del hombre significa lo que el hombre no sabe de sí mismo, compromete lo que el hombre sabe de sí mismo. Es decir, el no saber quiénes somos, no nos permite ser lo que debemos ser. Ven el feedback otra vez. Aquel que no sabe quién es, está comprometiendo seriamente lo que es. Vean cómo es un examen de conciencia la antropología necesariamente. Y posiblemente por esto, estamos en un mundo abocado a un apocalipsis, por la sencilla razón de que no nos preocupamos de preguntarnos quiénes somos. Decimos, ¿y ahora podemos tirar 40 bombas atómicas? Pues las tiramos. Ahora podemos cargarnos, pues 40 hectáreas de bosque amazónico cada día. Nos los cargamos y hacemos papel. Ahora podemos soltar a la atmósfera, pues 400 mil torres venenosas que sueltan, pues que suelten. Como no sabemos quiénes somos, nos permitimos estas cosas. Y el día en que no podemos respirar, decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el aire es espeso. ¿Qué pasa? Que no entra por la nariz, ya no cabe. Y ahora nos damos cuenta de quién somos. ¿Ven? Entonces, llegamos a descubrir, por el mal que hacemos, el ser que somos. Es decir, que si antes supiéramos el ser que somos, no haríamos el mal que hacemos. El hombre es responsable de sí mismo, pero como este sí mismo es un sí mismo ambiental, una velto orientirún, resulta que el hombre no puede escupir sin que el mismo se trague su esputo. Así de brutal. Así de brutal. Hemos hecho unas bombas atómicas sin sentido, nos las vamos a comer. Ya las comemos, primero las hemos pagado y después nos las desmontan, las volvemos a pagar. Claro que ya no explotarán. Es que ya han explotado. Es que las bombas atómicas fabricadas y ahora desmontadas ya han matado millones de seres humanos, ya de hambre. Todo lo que se ha puesto en bombas, habiéndolo comido en Etiopía, hoy serían los unos sobre Europa. Los Etiopes, menos mal. Serían poderosos si la carrera momentística da para dar de comer a todos los ambientes del mundo. Esto hace años que lo sabemos. Es decir, que la bomba atómica desmontada la hemos pagado, repagado, despagado y encima ya ha estallado porque en vez de estallar, en vez de morir por estallido, han muerto por desmontaje. Los que han muerto, los que se han muerto de hambre. Lo curioso es que la humanidad todavía sigue siendo optimista y dice, bueno, han desmontado las bombas. Tú te das cuenta de lo que dirán dentro de 50 años nuestros nietos. Aquellos hombres del 1980 estaban idiotas perdidos. Miles de millones diarios por montar unas bombas que luego cuestan miles, miles de millones diarios de desmontar y jugaban como niños. No como niños, no. Todo esto por no conocer el ser del hombre. Esto no se puede hacer sencillamente. Y si se hace, cae sobre la cabeza del hombre y ha caído sobre nosotros. Está cayendo sobre nosotros. No se puede ensuciar el aire. ¿Qué decir? Es que lo van a respirar los ángeles con toda la porquería que echamos. Lo respiramos nosotros. De ahí vienen los cánceres, las muertes prematuras, esta vida anormal y, no sé, urbanística que padecemos. Es nuestra vida. Así que Jaspers vio muy bien una cosa que es como una profecía y que debemos, no podemos olvidar. Este hombre, mientras no conozca y ame y cultive y meta dentro de sí todo el mundo alrededor, este hombre no será jamás feliz. Jamás. Por tanto, no hace falta ningún Isaías para decir el camino que llevamos no es para la felicidad. Naturalmente que no. Naturalmente que no. Pero a mí no nos enteramos. Ustedes se han dado cuenta de que los gobiernos del mundo no tienen la solución de nada. No la tiene ninguno. No es hablar contra los gobiernos. Si el gobierno es una circunstancia nuestra, que padecemos o que gozamos, es igual, depende del partido que seas, pero es igual. La gozamos o la padecemos. Pero los gobiernos del mundo no tienen ninguna solución. No la tienen. Es decir, que los pagamos para que no nos arreglen nada. No es anarquía. Es una constatación. Como pagamos las selvas para que sean devastadas. Bien igual. En las iglesias del mundo, los gobernantes, el Papa mismo, no sabe el futuro. Ni lo sabe solucionar. Porque está prisionero de unas estructuras que lo matan. Los economistas, venga a hacer leyes, Friedman, venga a hacer leyes de economía y apenas sale la última ley de economía, el hecho económico les ha pasado por delante y la bolsa se les va de las manos de golpe. Nadie dice nada. Oye, ¿para qué estudian economía? Si el hecho económico les sobrepasa. Los médicos curan enfermedades y ahora nacen enfermedades en los quirófanos. ¿Qué es que estamos tirando bombas? No, no, no. Estamos descubriendo el ambiente. Mientras el hombre no se comporte con su entorno como toca, el entorno se le viene encima. Y por esto no hay ni economista, ni gobierno, ni médico, ni iglesia del mundo que tenga la salvación. No la tiene. El hombre es la salvación. Lo que el hombre haga de sí mismo. Y esta se llama Belt Orientierung. Una orientación en el mundo. No hay más. Pero repito que es muy curioso que la prensa que va en búsqueda de tantas noticias sensacionales no dé algún día esta noticia. Acaban de descubrir que los políticos no pueden ofrecernos un futuro seguro. ¿Por qué no lo ponen? Hombre, porque esto es muy serio decirlo. Tan serio que es verdad. Hombre, no, no, no pueden ofrecérnoslo. No, no hay futuro posible más que este, más que el hombre responsable de su ambiente. El hombre es la medida de las cosas, decía Protágoras. Y lo es en este aspecto. Pues así que Jaspers hace mucho tiempo que previó que el hombre o se coloca en su mundo y lo transforma y se enriquece en él y enriquece al mundo. A no puede enriquecer a B sin ser sobreenriquecido porque B al final vuelve a A. Lo mismo pasa que B igual. Si B enriquece A, A enriquece a B. Todos se favorecen siempre por una alimentación para delante y para atrás siempre se enriquecen uno al otro. Así que la orientación en el mundo a la situación del hombre en el mundo como intérprete de situaciones y como asimilador de situaciones es la solución del mundo. El hombre es la medida de las cosas. Y ahora viene una idea muy bonita. Esto es de psiquiatra. El hombre es historia. Esto lo veremos luego en otro punto. Historia significa ya lo he dicho antes que en nosotros desemboca el pasado pasado que nosotros hemos hecho también porque en vistas a nosotros se hicieron cosas en el pasado. Entonces yo influí en el pasado. Lo del nieto es igual. Tú para que tu nieto viva cómodo estás ahorrando para él un millón anual. De forma que tu nieto cuando tenga 20 años tendrá en el banco 400 millones que tú le has puesto. Entonces tu nieto que ha de venir ya está influyendo en ti. Tú estás almacenando dinero ahora para tu nieto de mañana. Luego tu nieto influye en ti. Lo mismo ha pasado nosotros. Hace 4.000 años los hombres tenían una idea de hombre de futuro muy elemental pero la tenían de futuro que éramos nosotros. Entonces nosotros ya influimos en el pasado nuestro y hemos venido desde el pasado influidos por el presente que somos. por tanto el hombre es su pasado vive su presente fabrica su futuro pero el futuro influye en el presente con el pasado en el presente con el presente en el pasado. Viene usted A, B, C y vuelve A, B, C siempre la misma rueda la misma rueda que no es una repetición inútil no es una reencarnación histórica sino que es siempre una retroalimentación donde el hombre en espiral crece para arriba. El hombre es su historia pero la historia del hombre individual y social se realiza en las situaciones límites esto se llama Grentz situación gracias. Gracias.